¿Qué ha dicho Lorenzo Córdoba sobre esta situación? Lorenzo Córdoba asegura que de todos modos van a pedir más dinero. Dinero, dinero, dinero. ¿Se acuerda de aquel rapero que rapeaba y cantaba solo sobre dinero, dinero, dinero? Eso es lo que quieren. Y creo que cada vez que hace una declaración pública, Lorenzo Córdoba nos lo confirma, que no andamos tan perdidos. Vea y escuche. Y a largo, porque la sentencia establece con todas sus letras, para quien lo quiera leer, que no se pueden en estas adecuaciones presupuestarias poner en riesgo ni las atribuciones constitucionales que tiene este instituto, ni sus obligaciones legales, ni, esto es importante, ninguna de sus obligaciones constitucionales, legales y estatutarias en materia laboral. Es decir, sin afectar ninguna de estas tres cosas, la Sala Superior mandata a este instituto. Insisto, sin afectarlos, sin afectar, hacer eventualmente las adecuaciones presupuestarias. Creo en ese sentido que era indispensable, no solamente a la luz de lo establecido por la Comisión de Receso, sino ahora también por la Sala Superior, que abre nuevas vías para que ese instituto, con solidez jurídica, pueda explorar lo que ha sido una demanda legítima. Es decir, contar con los recursos necesarios por parte de las instancias competentes, en su momento Cámara de Diputados, ahora Secretaría de Hacienda, para poder realizar una revocación de mandato en los términos en los que establece la propia legislación. Y en caso de no ser necesario, pues ajustar los extremos de la propia revocación de mandato, como se desprende con nitidez, desde mi punto de vista, en el proveído de las dos ministras que conforman la Comisión de Receso, para hacer una revocación de mandato, si no hay más recursos, con 1.503 millones de pesos. Creo en ese sentido que era importante mandar los mensajes claros a la sociedad mexicana y ese es el propósito de este acuerdo. Primero, este instituto siempre ha actuado con apego a la ley y siempre ha acatado sentencias, las sentencias de los órganos judiciales, siempre, invariablemente. Segundo, que se toma nota de lo establecido en la sentencia de la Tribuna Electora y aquí le pido, secretario, que también se haga un añadido al título para que el título se acorde, el título de acuerdo no solamente a lo que establecieron las dos ministras de la Comisión de Receso, sino también la sala superior del Tribunal Electoral de Producción de la Federación en la sentencia del día de año. Bueno, pues ahí está Lorenzo Córdoba. Ellos siempre han estado del lado de la ley, son impolutos. ¿Cómo cree usted? No piense mal de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama y de los consejeros y consejeras que votaron por posponer o aplazar temporalmente los procesos de la revocación de mandato. Pero bueno, ahí están las declaraciones de los personajes.